Twins Culiacán presenta No estoy enfermo por lo que escribo Es lo que en Culiacán a diario miro Ejecutados, decapitados Y hechos pedazos a puros tiros Los juegan en fuentes, con poca ropa Con un mensaje advirtiendo a los contras Que no respeten o más les valen Y así amenazan a los rivales Bien descortizados y en bolsanderas Hay veces que también usan las hileras Y hechos pedazos, echan a la presa Y al otro día lo publica la prensa Por ahí se vio una cabeza tirada Y a poco metro aparecen regadas Las extremidades ensangrentadas Las autoridades quedan asombradas Seguimos con el movimiento alterado pariente Y ahí le va mi compa al enfermero Hay otros que corren con la misma suerte Pero el castigo es diferente Vivos que van encarmonizados Por ahí los dejan en caco helado El castigo depende de lo que ellos hagan Les cortan las manos Que porque son ratas A los habladores les mocha la lengua Pa' los traidores no existe tregua Incubicado, buen costalado Así es como dejan al ejecutado Amortizado, bien encintado Lleno de hoyos por tantos disparos Hay muchos mensajes y enfrentamientos Y les repito que no estoy enfermo De lo que miro, como lo digo Cuando comienza este corrido Si nos fuimos parientes Si suena la edición norteña En Julecán, Sinaloa, Dreams Enterprise